Hoy vamos a hablar de 5 platinos tan difíciles que sinceramente me dan hasta un poco de miedo. ¿Cómo es posible que un juego sobre una rebanada de pan tenga un 9 sobre 10 de dificultad? Pues no lo sé, pero eso es lo que consigue Iron Bread. En este juego controlas a un trozo de pan y tienes que pegarte a superficie y resolver mini puzzle para llegar hasta una tostadora en cada nivel y convertirte en tostada. Todo esto además mientras evitas peligros como cuchillos, agua o suelo sucio. El juego ya de por sí no es sencillo porque los controles son bastante complicados de dominar, igual que pasa en juegos como Sergeant Simulator u Octodad. Pero lo que hace que el platino sea tan despiadado son los 5 trofeos que piden conseguir una puntuación A++ en los 35 niveles. Esto se traduce en muchísimo tiempo y habilidad, ya que necesitan maestría absoluta sobre los controles y cumplir unos requerimientos muy duros para lograr esas puntuaciones. Además, la opinión popular parece indicar que el trofeo experto en queso es el más difícil, especialmente los niveles del garaje y del jardín, ya que todo lo que esté por debajo de una RAM perfecta no será suficiente para el rango A++. En fin, este platino parece terrible sobre todo por los controles, pero la verdad es que me da curiosidad y me gustaría sacármelo en un futuro. El siguiente es un platino al que personalmente le tengo bastante respeto. Devil May Cry es una saga conocida por ser difícil y por tener platinos muy complicados. Y sé que hay mucha discusión entre si es más difícil el 4 o el 5, pero para mí el 5 tiene algo que lo hace ser el más duro de todos. Es un platino bastante tocho con 54 trofeos y 70 horas de duración estimada, en el que tendrás que conseguir coleccionables, sacar un montón de trofeos misceláneas y farmear bastante para algunos trofeos. Pero obviamente, lo más relevante son las diferentes dificultades y conseguir un rango S en todas las misiones. Y eso es justo lo que hace que su dificultad sea un 8 sobre 10. Permitidme que os resuma brevemente cada dificultad para que os hagáis una idea de lo que es este platino. La primera es humano, bastante normal y asequible. Luego desbloqueas cazador de demonios, que es muy parecida pero los enemigos hacen más daño, tienen más vida y son un poco más agresivos. A partir de aquí la cosa pega un buen salto. En la dificultad Hijo de Esparda, los enemigos tienen un 400% más de vida, hacen un 400% más de daño, son más inteligentes, agresivos y rápidos que las dos dificultades previas y además, los spawns de enemigos están mezclados, así que te vas a enfrentar mucho antes a enemigos muy duros que aparecían más tarde en el juego. Luego viene Dante debe morir, que es idéntica pero aún más mortal, ya que los porcentajes ahora suben al 800%, y encima los demonios también pueden entrar en el modo Devil Trigger, que les recupera la vida y los hace más rápido y letales. Gracias a Dios, hay un breve descanso con la siguiente dificultad, Cielo e Infierno, en la que mueres de un solo golpe pero los enemigos también, así que puedes spamear con las armas de fuego y te lo haces rápido. Pero lo peor se estaba reservando para el final, Infierno o Infierno, un modo exactamente igual que Hijo de Esparda, pero con la diferencia de que mueres de un solo golpe. En resumen, tienes que ser perfecto. Y a todo esto, sumarle conseguir el rango S en todas las misiones, en todas las dificultades, menos Cielo e Infierno, y que además en el juego controla a tres personajes, así que esos son tres sets de movimiento y armas completamente diferentes que tienes que dominar. Ahora bienvenidos al verdadero infierno, 9 sobre 10 de dificultad y 600 horas de duración estimada. Esta es la carta de presentación del platino de The Elder Scrolls Online, el MMO ambientado en la famosa saga de Bethesda. Obviamente, por ser un MMO, su duración se dispara, y su platino es tan gigante porque requiere que haga de todo. Aún así, y aunque solo con eso ya es un desafío pesado y muy complicado, hay un trofeo en concreto que convierte este platino en una absoluta locura. Emperor. De los más de 22 millones de jugadores que tiene este juego en PlayStation, solo 1.401 personas lo han conseguido cuando estoy grabando este vídeo. Así que creo que eso dice bastante. No entiendo mucho del juego y el trofeo es muy complicado de explicar, pero voy a hacerlo lo mejor que pueda. La tarea principal es lograr el rango Emperador de Tanriel en la región de Cirodale, para lo que hace falta ser el jugador en la primera posición de la tabla de clasificación de un servidor de Cirodale, y además capturar las 6 fortalezas que se encuentran alrededor de Imperial City. Todo esto en PvP, por supuesto. Estos servidores funcionan con campañas, unas de 30 días para jugadores experimentados, y otras de 7 días para jugadores de nivel 50 o inferior. Y obviamente lo recomendable es hacerlo en las que duran 7 días, ya que si entras tarde a una campaña, es prácticamente imposible que alcancen los puntos necesarios. Una vez entres en una campaña recién creada, hay muchas formas de conseguir puntos. Capturar fortalezas enemigas, reparar fortalezas aliadas, eliminar jugadores, completar misiones, etc. Lo mejor, sobre todo si juegas solo, es capturar fortalezas cuando hay aliados conectados, y reparar fortalezas cuando estás solo, ya que así conseguirás muchos puntos por hora. Lo peor de todo es que tienes que estar en el primer puesto de tu alianza en el momento en el que capturas las 6 fortalezas. Es decir, que si estabas a punto de subir al primer puesto, y tu equipo captura las 6 fortalezas, no te serviría de nada subir al primer puesto en ese momento, ya que el trofeo requiere que seas el número 1 al conquistar la última fortaleza para convertirte en emperador. Así que tendrías que esperar a que tu equipo pierda todas las fortalezas y las vuelva a conseguir. Por supuesto, contando con que seas capaz de mantener el liderazgo en todo ese tiempo. Espero que se haya entendido más o menos, pero vaya, lo que está claro es que el trofeo hace honor a su nombre, y está al alcance solo de aquellos lo suficientemente locos. Splasher es un juego que descubrí el año pasado en un vídeo increíble que subió en IKR, y estoy de acuerdo con él en que este juego puede volverte tal loco como Super Meat Boy, o incluso más dependiendo del tipo de jugador que seas. Básicamente es un juego de plataforma no muy conocido, pero que tiene un pedazo de 10 sobre 10 de dificultad. Pasarte el juego por primera vez ya requiere muchísima prueba y error, y además rescatar a todos los splashers en cada nivel, que son los coleccionables, no es que sea una tarea precisamente sencilla. Hay un trofeo que se llama Ninja Runner, que te pide completar el juego entero sin morir en una sentada. Estos son 45 minutos agoniosos, ya que los niveles más duros aparecen cuanto más avanzas, y es muy probable que mueras cuando menos te lo esperas por fallos de los controles, los nervios o la falta de práctica. Pero esto no es lo más difícil ni por asomo, ya que ese título lo tienen los contrarrelojes. Me voy a centrar en el trofeo I Am A Legend, que pide conseguir todas las medallas de platino del juego, así que resume toda esta fase bastante bien, y obviamente es el trofeo más difícil del juego. Tienes que conseguir 25 medallas de platino, 22 son los niveles individuales, y las otras 3 son una locura, porque son contrarrelojes del juego completo. Y ahí no acaba la cosa, porque cada una de esas 3 partidas requieren cosas diferentes. La primera partida es normal, porque simplemente es llegar del principio al final del juego en 43 minutos y 44 segundos. La segunda será rescatando a 80 de los 154 splashes, por lo que tendrás que dejar a un lado los caminos más rápido y desviarte para ello, en un máximo de 50 minutos y 50 segundos. Y la última partida es un reto al alcance de muy poco, una run al 100%, rescatando a los 154 splashes en tan solo 73 minutos y 40 segundos. Lo peor de todo esto es que los tiempos no están ajustados, están ajustadísimos, y el error más tonto puede suponer no conseguir la medalla de platino y tener que repetir runs que duran hasta más de una hora. Y qué mejor manera de acabar que con literalmente el que la comunidad de cazadores de trofeos ha bautizado como el platino más difícil que existe. Crypt of the Necrodancer. 10 sobre 10 de dificultad, 900 horas de duración estimada, y solo 20 personas en el mundo que han logrado platinar este juego. Crypt es un roguelike, pero también es un juego rítmico, lo cual quiere decir que tendrás que moverte al ritmo de la canción que esté sonando. Si fallas a la hora de seguir el ritmo, hay penalizaciones, como perder vida o, según el personaje, incluso la muerte. Esto lo digo y lo quiero dejar bien claro porque tenéis que tener en cuenta que a todo lo que pide este platino, tenéis que sumarle la tensión constante que crea el estar siguiendo el ritmo de una canción. Pero bueno, ¿qué es lo que hace que este platino sea tan difícil? Pues es un trofeo en concreto cuya obtención separa a los dioses de los menos mortales. Menos es más. Este demonio hecho trofeo requiere que completes una run de todos los personajes sin coger objetos y sin usar santuario. Es decir, 9 runs seguidas del tirón en la que no tienes maneras de reducir el daño que recibes, no puedes curarte, no puedes mejorar tu daño o armas, no puedes coger hechizos, nada de nada. Básicamente, es completar una run con cada personaje con sus stats y equipamiento iniciales y todas seguidas. O sea que si mueras en la octava run, te toca empezar desde la primera. Lo único bueno de todo esto, y digo lo único porque literalmente es la única ventaja que hay, es que puedes elegir el orden de los personajes. Esto es un alivio porque puedes empezar con los más complicados, como Tove, que depende muchísimo del RNG, Monk, que sin mejora ni santuario básicamente muere de un golpe, o Bolt, que reproduce las canciones a doble tempo y tienes que ser capaz de seguir el ritmo. Y bueno, he dicho que eso es un alivio, pero sinceramente, no sé qué alivio se puede encontrar en todo esto. Y esos han sido 5 platinos tan difíciles que me da esta cosa pensar en sacármelo. Aún así, ya sabéis que en este canal somos valientes y brillamos por nuestra determinación. Y tengo decidido que en un futuro haré lo que haga falta para platinar I Am Bread, Devil May Cry 5, y aunque os parezca emotivado, Creep of the Necrodancer. Sé que esto último será en unos años y no hay nada asegurado, pero tengo claro que ese será mi objetivo final como cazador de trofeos. The Elder Scrolls Online y Splasher no creo que los consiga porque no son juegos que me atraigan mucho. Y ya sabéis que para mí lo principal a la hora de platinar juegos es la diversión. Pero bueno, ahora sí me callo un ratito. Si queréis una segunda parte, dejádmelo en comentarios y os dejo por aquí un vídeo en el que hablo de los que a día de hoy son mis 5 platinos más difíciles.